Un poco más, y a lo mejor, nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo. Un poco más, volvamos al camino del amor, no importa lo que tenga que olvidar. Si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más, será un alivio, para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos, mis cansados brazos. Y al fin, que ya te di, mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, que me importa, que se quede en afuera. ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa, no gozas mi agonía? Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Ay, cariño. Ay, cariño. Ay, cariño. Si vieras, como estoy desesperado, por tu ausencia. Llamándote, anhelando tu presencia. Qué caro estoy pagando por quererte, ay, cariño. Ay, cariño, ven, suena morena. Ay, cariño, ven, que si no vienes me mata la pena. Ay, cariño, ven, 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 que me muero. Ay, cariño, ven, que si no vienes me desespero. Ay, cariño, ven, me estoy muriendo de amor por ti. Ay, cariño, ven, 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 que te espero, mi prieta. Ay, cariño, ven, cariñito de mi alma vuelve a mí. Ay, cariño, ven, que caro estoy pagando por quererte. Ay, cariño. Ay, cariño, ven, 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 ven. Ay, cariño, ven, ven.